Oigan amigos, vamos saliendo aquí de Botan los Potrillos, la ley en botas Así es, por supuesto, le quiero agradecer a mi gran amigo Galino Sierra Que de hecho, ahí nos dio un regalito Aquí está mi regalo, mira, una tejana, no se la pierdan, próximamente unas fotos ahí en el Instagram Y en los videos de Badabun, así que estén muy al pendiente, bye